1-9-9-8 Ya estoy cansado todos estos cantantes Que se pasan hablando mucha Y a esos son los que nosotros le damos flema Flema, fuego, yo Mucho fuego Los socios son los que se la buscan Los que se la buscan bien duro Mucho rock de pelas Yo, 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 yo Yo, Miguel Blake, que es lo que hay No quiero más fecas en este género Despierten, a este nuevo acelerándose a lo nuevo Los cantantes que me tiran lo hacen indirectamente Oye, compadre, vámonos de cacería M60 y un poco de tu artillería MCB Basta ya de estar hablando tanta cheta Diciendo que están en guerra Cuando son solo cantantes que están metiendo fleca Bla, para de tirar tu lírica Que contra mí, tú nunca podrás hacer na Basta ya de que tú quieras Tu sirelas, tiro de cartillero Cuando eso no es así Loco, esto es en serio Y no te vayas a sorprender ya En la trama Porque te voy a orientar con la pura realidad Y tú verás que la verdad en tu cara va a brillar Yo, 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 Miguel Play Por olvidarnos con el cabrón, ¿vale? Me voy a meter la hora bien duro a la mujer Dile cómo es Dile, dile Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve sovenena Mueve, mueve, mueve Mueve, 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 mueve sovenena Si quieres bailar en la pista digo Sovenena Yo quiero tocarte el pelo, pero Sovenena Yo quiero acariciarte, mami Sovenena 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 Yo quiero acariciarte, mami Mueve, mueve, mueve sovenena Mueve, mueve Mueve sovenena Mueve, mueve Mueve sovenena Mueve, mueve Mueve sovenena Aquí ya está el hombre que te hará danzar Miguel Play y bebé que te voy a orientar Oh, girlie Muevete, el estilo va comenzando El rumbo va subiendo El estilo sonando Y DJ yo en los platos abusando Escucha el estilo que te va a gustar Baby, muévete Porque Miguel Play va a cantar En la zona tienes porque ser profesional para las girlies Este coro voy a dedicar Mueve, mueve Mueve sovenena Mueve, mueve Mueve sovenena Mueve, mueve Mueve sovenena Yo, yo, Miguel Loco de Cora, socio De Cora, que hackeamos, socio TK MC DJ yo Yo, yo, yo 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 Yo